Hola chicos, bienvenidos a... Vox o B asterisco X, algo por el estilo Bueno, el juego fue... Acá lo tengo por acá Fue creado por NunuNu, año 2015 Sin embargo, un grupo de fans, Memory of Fear, lo tradujo al inglés Y lo lanzó en diciembre de 2017 Y Faye lo tradujo al español y lo... Y lo lanzaron hace relativamente poco, no me acuerdo cuánto Pero creo que lo lanzaron por este año, por acá, sí, por... No sé en qué fecha, pero este año fue Bueno, en las advertencias, en el blog de notas que viene con el juego Básicamente es este de acá Dice, Introduction, una chica llamada Chi Espera a que Fumi regrese a casa Este juego está hecho por NunuNu, usando RPG Maker 2000 Y fue lanzado en el 21 de enero de 2015 Grupo de traductores, fans turidenses Memory of Fear, lo lanzó en 15 de 2017 Dice, advertencia de contenido Ojo, aviso Este juego contiene contenido que puede ser sensible para algunos jugadores Ya que contiene sangre y temas sugestivos Por lo que bien no puede ser tranquilamente tratarse de temas de abuso Así que, advertencia para la gente Bueno, terminado esto No hay música de fondo Solamente se escucha este ruido Así que ahí está Empezamos a ver qué onda Oye, Chi No sé quién está hablando Chi Si el juego es súper fuerte No voy a subirlo Así que si están viendo ya saben por qué Voy a salir un momento Regresar a casa lo antes posible No sé qué es lo que estoy viendo Si estoy viendo el techo una luz O estoy mirando el suelo Ahora se ve una chica ¿Está bien? O sea, estamos manejando a una tal Chi Que está esperando a alguien llamado Fumi ¿Eh? ¿Fumi? ¿Está pequeñita ahí? Espero que vuelva pronto a casa No va a entender si es hombre o mujer Te necesito en mi vida Tiene dos finales de juego ¿Por qué hay una caja aquí? Estaremos juntos para siempre Me gusta sentarme en su regazo ¿Al momento qué? Aquí es el sofá de Fumi Me gusta sentarme en su regazo Hmm Hola, señor planta Parece que todavía tiene mucha agua Tiene mucha agua No te van a ver la TV en este momento Abrirlo Está cerrado No se abrirá menos que agregue la combinación ¿Aquí qué? ¿Cosas como qué? Aquí hay pastillas y otras cosas pequeñas Es que la cosa es O sea, como ya me dijeron que es abuso Y todo el asunto Ya estoy esperando cualquier cosa Ya estoy esperando Algo fuerte En plan Que parezca todo inocente Por la música Y los carazoncitos y eso Y que en realidad Tengo una temática toda oscura Súper oscura encima Se ve frío afuera ¿Qué estoy usando? ¿Como ropa de bebé, no? ¿Como orejita de conejo? ¿Algo así? No tengo ninguna razón para salir No tengo mucho más que hacer O sea, estoy acá atrapado O sea, me gusta sentarme en su regazo Fumi me compró esto Es para no aburrirme cuando esté sola en casa Son algunos DVD Hay algo debajo del mueble Ha obtenido carta número 2 A ver Fumi siempre es tan amable conmigo Todo lo que quiere es que yo sea feliz Como hoy Me compró un pastel gigante Pero él Él Ah, mira Él Fumi es un hombre Ha estado un poco deprimido últimamente Y hace cosas como Mirar a la nada Hace un momento rompió un plato Me violaron ¿Cuánto escribió esto? Porque no puedo recordar Tiene pinta Tengo un síndrome de Estocolmo Horrible Uh Fumi, ¿ya estás en casa? Pues no hay nadie No hay nadie aquí Es un lavabo Pero no alcanzo Es un poco Es un poco alto para mí Nos bañamos por separado Aunque me gustaría Que nos bañáramos juntos Hoy, lol Estoy bien por ahora ¿Qué soy? La... Una amiga Una chica secuestrada ¿Quién? Parece que está atorado Eh, dos corazoncitos Están bajando Un conejito Es un conejito de peluche Que recibí por parte de Fumi Abrirlo Está cerrado Todo cerrado En esta casa Me pregunto ¿Cómo es la universidad? ¿Qué cosa? Hay algunas herramientas De estudio en su interior O sea Oh Huele a Fumi Muy reconfortante Tiene la mirada perdida La chica O sea Sin iris A lo animo Falta esta puerta Esta puerta es la salida Tengo que vigilar la casa Bien Creo que no vi la puerta Esa blanca Esa A ver La vi Me das propósito en mi vida Ah, no Este es el baño ¿Algo que decir acá? Estoy bien por ahora A veces Igual que ahora sé Que hay que revisar un par de veces Las cosas Me estoy cansando Me rindo Estoy demasiado agotada Ah, game over Lol Sin más Bueno Estoy pensando Estoy pensando O sea Obviamente tiene una temática Todo mega oscura Que en principio Prefiero saberlo Prefiero estar al tanto de eso O sea Chi es un hombre Y al parecer Hombre bastante Hombre Mayor Tirando a medio adulto O sea 18 para arriba Tiene Tiene casa propia Y está con esta Esta persona Fumi Y está con esta chica Llamada Chi Bien A ver El chiste es Revisar acá Carta número 2 Fue la que vimos Ya sale la puerta Y puedo seguir Esos corazones Apareció debajo Cuando intenté Forzar algo Intenté moverme Y no se movió Así que de ahí Salió el corazones Que perdí Si me esfuerzo mucho Parece que me canso O algo por el estilo ¿Puedo guardar? Ah, puedo guardar Objetos y guardar Bien La cosa es que No sé muy bien Qué hacer ahora A ver Abrirlo No se moverá Parece que está atorado En vez de este zapato Está atascado Forzarlo Dejarlo ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Cerrado Cerrado Yo estoy pensando Estoy pensando Qué hacer básicamente Una lámpara Que usó Que usó Cuando es de noche Fumilé Me leerá Me leerá Algunos libros ¿Qué hacer? 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 Yo estuve No salió nada Y mal La chica saltó El dialoguito este De que Le gustaría que se vanecen Los dos ¡Ay, lol! ¿Qué fue ese sonido? ¿Aca? Vino de aquí Pero estoy demasiado Estaba como para entrar sola Ah, el conejo Claro Claro Supongo que es en plan Y con el conejo Para algo así Mierda, el baño Siempre encuentro el baño O sea, no falla Siempre encuentro el baño Peluche Puedo escuchar Tu suave respiración No me convence Tu mierda Solo necesito Solo necesito Nuestra calidez No me convence Tu mierda Ahora que tengo Mi miedo Conejito Ya no puedo Ya tengo miedo De entrar Un plato roto ¿Cómo se rompe Si no hay nadie? Así que esta fue La cosa de ese sonido Pero ¿Qué pudo haberlo roto? ¡Auch! Me corté la mano Joder A ver qué pasa Si hago esto Duele mucho Ah, sin más Bueno Mierda, puse Ah, y sin más Ah, duele Y se desmaya O algo así A ver, en la heladera Tiene que haber algo O sea, se está viendo Cuarto a cuarto Por lo que Y hay algo Que está brillando De arriba Tengo que mover un banco Seguro para subir A ver Es un refrigerador Veo algo encima De la nevera Pero es demasiado Alto para alcanzarlo Dale Empujar la silla Sí Todavía no puedo Alcanzarlo Mierda Empujar las dos sillas A ver Quiero integrar La chica esta Es mi silla Aquí hay condimentos También veo un poco De aceite de cocina Recoge Aquí quiero aceite de cocina Bueno Tal vez puedo usar esto Para abrir cosas Ah, mira A Fumi Generalmente se le quema La comida Así que tengo que vigilarlo Lo suficiente Para dos personas O sea Somos solo dos Sí o sí Un calendario Echarle un vistazo La fecha de ayer Está marcada 30 de enero ¿Qué pasó ayer? ¿Pasó algo ayer? No recuerdo que haya sucedido Algo especial La fecha de la cual Me secuestró No Me encanta hacerte feliz A ver Tengo aceite de cocina ¿Cómo jugar? Peluche Aceite de cocina Tengo Es súper resbaladizo Lo siento Si no soy bueno En eso Esto críptico El asunto A ver Capaz puedo abrir Los zapatos Con Con el aceite de cocina O sea El aceite de cocina Se abrió Hay un calzado Hay calzado aquí Cogerlo Has tenido calzado Tal vez puedo usar esto Para el lugar Llegar al lugar de saltos He hecho El mundo exterior Es un lugar ¡Ajá! El mundo exterior Es un lugar aterrador Por favor no me dejes solo Esto está diciendo mucho Esta frase No sé qué viene De esas frases Pero Ay Dios Mal vamos Ya empezamos mal Me voy a guardar Una mierda Guardo el llen tantáneo ¿Cómo se siente por sí solo? Ya está Ya empieza la mierda rana Ya tardaba Es el mundo exterior Es un lugar aterrador Ya empezamos con eso Interesante Usar el calzado Llave pequeña Me pregunto ¿Dónde lleva esta llave? A ver Lugar Ah Lugar que necesito para Lugar que necesito llave Es acá al costado Es al Todo está bien Tal como está ahora Aunque no hubiese leído todo Con la frase Con la frase De toda Aterradora afuera Ya me hubiese dado cuenta Usar la llave Se abrió Mi bolso Y mis zapatos De alguna manera Ambas cosas están aquí dentro También hay algo más Carta 1 Acá empieza la mierda Mi mamá me odia Mi papá me odia Pero Fumi dice que me ama Así que yo también amo a Fumi Han pasado 3 meses Desde que he estado con él Para celebrar Vamos a comer pastel juntos Mi mamá me oí Por fin encontré felicidad Y sin embargo Así que ayer tuvimos una celebración Cuando Cuando Fumi salió Y nos compró pastel Sin embargo Uno de los platos se rompió Después de eso Fuimos a ver la televisión juntos Y luego nosotros ¿Qué hicimos después de eso? Esto es muy turbio Ese sonido ¿Vino del baño? Fumi no sé qué sé Fumi será el hermano Algo así El espejo está roto Oh Sin más Esta fría quietud No puede ser real ¿Qué eran los pensamientos de ella? ¿Qué pasó aquí ayer? Y este silencio Estoy bien por ahora ¿Qué es el hermano Que lo Uy ¡Ey! La mierda Ahí había sangre ¿Y este silencio? Mi bolso y mi zapato Dijo no A ver Calzador Chave pequeña Carta 1 Peluche Carta 2 Calzador Es bastante larga Así que cocina Carta 1 Pensé que tenía mis cosas Por lo general Pasan cosas Cuando llego a cada cuarto Así que Esto me lo diría ¿Por qué hay una caja aquí? No puedo abrirla Y para hacer esto Necesito lo de De bloquearla Pues no lo sé Esto no es bueno Todavía estaba bloqueado ¿Dónde puede estar La combinación esa? O sea Conseguí mi bolso Y mi bolso Y la carta Y la carta es un punto muerto Porque no me dio ningún objeto Para continuar Mi bolso y mi zapato De alguna manera Ambas cosas Andan aquí dentro Estoy pensando Si intento salir Tengo que vigilar la casa Pues muy bien Puedo ver Los zapatos de Fumi Todavía están dentro ¿Los zapatos de Fumi Están dentro? Lo haré mal ¿Qué pasa? ¿Lo maté al final? ¿O qué onda? Apliqué pastillas para dormir Pero me dijiste Que ya no las necesitabas Estoy pensando Estoy pensando Qué hacer básicamente Estoy sin ni muchas ideas Se ve frío afuera Aparte la chica Va a su kilómetro por hora Por lo que hoy jodido No parece estar roto A ver qué pasa en el calendario ¿Recuerda algo? 30 de enero Estaba con Fumi Estábamos celebrando Nuestros tres meses De estar juntos Hay pastel a medio Comer en el interior Este pastel Creo que Fumi Estaba guardando el resto Si está ahí dentro Porque lo estaba guardando Obviamente Muchas ollas Fumi Que me va a dar comida Así que tengo que vigilarlo Muchos dulces aquí Todos mis favoritos Aquí hay condimentos Fumi nunca usó estos Él solo comenzó a usarlos Cuando vine a vivir aquí Ah, cuando vine a vivir aquí Veo tablas de cortar Pero ¿Qué cosa? Hay utensilios de cocina En el interior Veo tablas de cortar Pero El plato roto Voy a dejarlo Espera Voy a Voy a guardar Voy a intentar agarrar un Joder, qué bruta la chica Mira que estás Para poder cortarte con un plato ¿Algo acá? ¿Por qué todavía no he venido a casa? Revisar el cuarto una vez más Porque no sé la verdad Qué más puedo ver Ya he revisado el baño Ya revisé todo el cuarto De la cocina Todo el cuarto principal Me falta revisar Este cuarto Un poco más Y listo La lámpara Últimamente Fumi No ha podido dormir Joder, qué críptico el juego Para poder pensar Qué hay que hacer Qué críptico el juego Ya tengo todo A ver Fácil Cortar hasta que Cortar hasta que encuentre Que hay que hacer Fácil Bravo que sí Bravo Bravo Bravísimo Les explico Me puse a ver Porque obviamente Lo único Único interactual Que había Era el Era como se llama esto El Esto como se dice La caja fuerte Esta de acá Por lo que dije Mira voy a probar Acá me dan fechas Del 10 de enero Y tres meses Por lo tanto 10 de abril O algo por el estilo Creo Tire como el 10 de enero No, el 10 de enero no Tome como el 30 de enero Y 30 de abril Porque dijo Dijo La marca No sé 30 de enero O tres meses No sé Pensé en abril Entonces probé 01 En plan El mes 30 Luego 30 01 Luego ya probé De una vez Ya probé 30 04 Y 04 30 Pues entonces Como no me daba cosa Y estuve Estuve un largo rato Probando códigos Entre 1 Entre 30 En fin Como probé eso Si no me daba Y seguí rebuscando por la casa Y no encontré nada Mira Me voy a buscar a alguien Que lo haya hecho Y a ver que código es Que acaba de ser súper lógico Y el boludo soy yo Pues me puse a ver este Por cierto Manly Badass Hero Ya además de una vez He visto un video de él Para como En ayuda en algún juego Y ni siquiera Creo que ni siquiera Juego que ni siquiera grabado Pero bueno Vi Busqué más o menos Por la parte donde estaba por acá Más o menos Guiándome por un poquito Por lo que estaba viendo acá Y usa el código Y es 1030 Que es lo que acabo de hacer 1030 es el código No sé por qué 10 No caigo Voy a revisar Capaz no me di cuenta Pero capaz no me di cuenta Y el 10 lo explicaba en algún lado Pero Dijo 1030 es la clave 30 obviamente por el día Y 10 10 no caigo Ah Yo creo que ya entendí Por qué 10 Claro Ya entendí por qué 10 Porque no era 10 meses en el futuro Era 10 meses atrás De enero Claro Hoy es 10 Hoy es 30 de enero Claro Estaba pensando mal Pero horriblemente mal 10 de enero Y tenía que poner la clave Del 10 del fecha que pasó Claro 3 meses atrás de enero Era Diciembre 12 Eh Noviembre Eh ¿Cómo se llama? Noviembre 11 Octubre 10 Octubre 10 De ahí salió el 10 10 de octubre Ya entendí Claro Ya entendí Mira que debía haberme sentado a pensar Fui por el camino fácil Error mío Pero no importa Se abrió ¿Qué ha hecho esto aquí? ¿Y hay algo ahí? Carta 3 Uy Aunque estábamos viendo televisión juntos No podía concentrarme No sé por qué Me siento Pero me siento asustada Creo que no debería estar aquí Necesito irme a casa tan pronto como pueda Todo lo que estoy haciendo Es molestar a Fumi Es por eso que voy a decirle Que me voy a casa No creo que le haya gustado Tiene sangre al lado Así que mal vamos Sí, dice ¿Ya está? ¡Hola cajita! Revisar el interior de la caja Esperar a Fumi Dejarlo Dame un segundo Voy a dejarlo Que acá tiene pinta Que acá se decían los finales Revisar la cajita de la caja Pero no quiero abrirla Solo esperar a Fumi Abrir la caja ¡Adentro está Fumi! Escucho esos ruidos Está todo demasiado en silencio Eso es incómodo Estoy en casa No sé No sé qué onda Son los que son Los padres de la chica Algo así Que el Fumi Las mató Perdón por dejarte sola A partir de ahora Estaremos juntos por siempre Estoy muertísimo Seguro o algo así Muerto pasó algo Ahí sale en la carta Y en la caja Así que Ya no voy a estar Ya no voy a estar solo Nunca más Estoy muertísimo Mal Pero malísimo Ahí está Estoy muerto Me mató el chico Por haber chumeo la caja Me estoy muerto Sí Pues abro la caja El chico viene y me mata El Fumi Te amo Te amo Cuando Cuando abrí la caja Cuando abrí la caja Eh Que estaba yo O sea Estaba yo No había Que mis padres Estaban ahí metidos En plan que los mató El Fumi Y los metió ahí Porque si El Fumi se fue Y todo eso Voy a guardar Voy a cargar la partida Y quiero ver esto A ver Esperar a Fumi Ya está El otro final Ahí vino el Fumi Ahora era lo mismo Solo que no estoy muerto Y se acabó Ahí ya está Empezaba Pensaba a plantear Tus teorías Yupi Ni puti De lo que está pasando Estoy en casa Lo mismo Te imaginas que sigo muerto Ahí también No importa lo que haga Siempre sigo muerto igual Perdón por dejarte sola Y otra ¿Está bien? O algo así Creo que Creo que Se está respondiendo ella A partir de ahora Estaremos juntos Para siempre Sí Ah Sí Está viva Está contentando ella Yo no voy a Yo no estar Yo no voy a estar Solo nunca más Igual yo Sí Fumi El otro Te amo Y el otro Supongo que yo más Algo así Te amo Ahí ya está Muy bien Pues No me quedó muy claro Nada O sea Le recomendaría Que debata en los comentarios Porque Porque tengo O sea Tengo pensamientos Que no No me concuerda Una cosa con otra Porque El propio Le me avisa De que hay temas De abusos Y temas sugerentes Sugestivos O algo así Pero Lo más fuerte Que hay Es eso De que Me matas Y reviso la caja Estoy muerto Voy a cargar Ahí está O sea Estos son los dos finales Al parecer Bastante Me el asunto Porque A ver Déjame pensar Según muestran Las dos cartas Pues son Objetos A ver las cartas Carta Uno Dos y tres Carta uno Mi ama Ahora sí Ah no Pero Fumi Dice que me ama Así que yo también amo a Fumi Ha pasado tres meses De que he estado con él Para celebrar Vamos a comer pastel juntos Momento 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 Estos ya tienen sangre Fumi siempre es tan amable conmigo Todo lo que quiero es que yo sea feliz Como hoy Me compró un pastel gigante Pero él ha estado un poco deprimido últimamente Y hace cosas como mirarla Nada Hace poco rompió un plato No Estos ya tienen sangre las cartas ahora Aunque estamos viendo televisión juntos No podía concentrarme No sé por qué Pero me siento asustada Creo que me debería estar Creo que no debería estar aquí hoy No voy a estar aquí Necesito irme a casa tan pronto como pueda Todo lo que estoy haciendo es molestar a Fumi Es por eso que voy a decirle que me voy a casa No tengo más A ver si A ver si reviso más Y aparece Uy no puedo irme No puedo irme a ningún lado No tengo que revisar La caja y ya está A ver mi teoría Si todo lo que veo Le voy a poner el signito este Mi teoría al parecer es que Dame un segundo Que por esto La teoría es que la chica esta y el Fumi Son A ver A temor de que se A temor de que suene Suene fe Bueno no En realidad no Tiene pinta de que la chica esta Y el Fumi Son No sé Conocidos A novios O incluso En el lado más oscuro de la idea Pensando la forma más oscura posible Capaz Un hermano que se fue a otra casa No sé Y esta historia es un poco incestuosa Y ya es raro el asunto Pero no Digamos que no Digamos que el Fumi y esta son novios Si La chica El típico Mis papás me odian Y bueno eso Entonces se va a vivir con el Fumi este Se escapa a la casa Y va a vivir con Fumi El Fumi este A ver Objetos No Esto no es Calzador no Carta 1 Mi mamá me ve bien Fumi dice que me ama Así que tanto yo Yo también Fumi Ha pasado 6 meses De que he estado con el Para ser vamos a comer pastel juntos Así que es eso Básicamente están juntos Si O sea Ha pasado 3 meses Desde que he estado con él Así que se van a casa juntos Se van a casa y se va a vivir con el Poco tiempo después Fumi tan amable conmigo Todo lo que quiera hacer Es que yo sea feliz Como hoy Me compro un pastel gigante Pero él ha estado un poco deprimido últimamente Y hace cosas como mirar a la nada Hace un momento rompió un plato Esa es la parte que no me queda muy claro ¿Por qué rompió un plato? ¿Por qué se puso? ¿Por qué es tan nervioso y deprimido? Eso es lo que no me queda muy claro A lo que poco después Pongo apuesta la tercera carta Que dice Aunque estábamos viendo televisión juntos No podía concentrarme No sé por qué Pero me siento asustada Creo que no debería estar aquí Necesito irme a casa tan pronto como pueda Supongo que la chica Le agarra ese tipo de culpa O algo por el estilo Y todo lo que estoy diciendo Es molestar a Fumi Es por eso que voy a decirle Que me voy a casa Y acá es cuando se divide la historia Y se pone un poco rara Y un poco más turbia Porque Está esa caja Que tiene sangre El Fumi y yo estamos vivos Al parecer O sea Yo estoy vivo Sí El Fumi también Y viene a casa Y todo el asunto A mí me tiene como No secuestrado Pero me tiene en casa En plan prometiéndome Que me va a dar mucho amorcito Mucho calor Y bien Pero estoy atrapado en casa Y esa caja Arriesgo a arriesgarme Valga la redundancia Diría que tienen Mis padres están ahí dentro Son trocitos Mis padres están trozados ahí A los A los ¿Cómo se llama este juego? A los No, Yanderela no es ¿Yanderela? Sí, a los Yanderela Están ahí Están mis padres ahí metidos En cajita básicamente Y se puso nervioso Porque los mató O capaz fue discutir con ellos La cosa se puso muy tensa Y él los mató Y eso Y eso mismo O directamente capaz Le dio una de mis cartas O sea Le dio una de mis cartas En la cual Él se pone incómodo O algo así O la tercera carta Acerca de que se quería ir Porque la tercera carta Es la que tenía sangre Ojo La tercera carta Es la que al principio Tenía sangre Entonces lee esa carta Va a hacer la encuentra Lee esa carta Agarra un buen cuchillito De carnicero Va a la casa de la chica Y chaca chaca Y los mata Los mata a los dos Los trae en cajita Y los mete ahí Para que nadie encuentre los cuerpos O algo por el estilo No sé por qué dejarlos ahí Pero bueno Voy a esperar a Fumi Y ya está Por lo que la chica Ya no tiene donde ir O sea Tiene que hacer Si o si con él Por lo que eso Y tiene pinta Que se encuentra en la caja El Fumi Y dice en plan De Uy descubriste mi secreto Así a los yandere Y la mata La mata la chica Se queda con su cadáver A lo final Así todo yandere Esa es mi teoría Lo del abuso No lo entendí La verdad La advertencia De lo del abuso No sé Capaz hay una subtrama O sigo siendo muy inocente Por dentro Que no caigo en una parte Una trama súper oscura Que no me estoy dando cuenta No lo sé Si quieren pueden debatir En los comentarios Y pensar qué es lo que está pasando Yo no caigo del todo O sea Mi teoría es esa O sea Si no revisás la caja Estás vivo Si la revisás Estás muerto Y te lo muestran Encima como estás muerto Y encima la chica Contesta y todo eso Bienvenida a casa Se contestan de uno al otro Por eso Eso es lo que no Lo que no entiendo muy bien Pero bueno Ese es el juego box La trama Bastante difícil de entender En un principio O sea Tienes que sentarte a pensarla Eso sí No te deja muy muy en claro O sea Te deja en claro Muchas cosas bien bien en claro Pero otras no El final por general No te deja muy claro Tienes que sacar teoría Y pensarlo Visualmente se ve bonito La mecánica está De que tenés vidas Y se te acaba Y perdés Me pareció una boludez O sea Me pareció una boludez Lo de la mecánica Esa de los tres corazoncitos Y lo del game over Ese me pareció Con todo respeto Me pareció una peludez Porque no No influencian nada No hacen nada Esa cosa Lo del final O sea No ayudan nada Lo del corazoncito ese Capaz lo que hago ahora es Voy a Por chismoso Voy a ver si Voy a recargar Con toda la vida Y no sé Capaz pasa algo Si llego con toda la vida No creo No creo Voy a fijarme por el blog A ver si alguien dice algo Sobre los finales O que dicen sobre la teoría A ver Mirá que acá hay un momento Voy a buscar los de los finales Y a ver si encuentro algo Si no encuentro nada Ya me despido de vuelta Ya me despido de ustedes Y listo Así que bueno Ahí vengo A ver Acá encontré una teoría La voy a leer Le doy teoría por Y marcó Y creo No llego a leerlo bien Ah dice Tuve una teoría Spoiler La teoría es la siguiente Fue un estado enamorado De su hermana menor Tiene sentido Por como está vestido así A la niñita Por así decirlo Los padres al enterarse Empezaron a darle medicamento Como no funcionaba Lo dejó Lo dejó Bueno Se llevó a Chi A vivir con él Chi escribió una carta Donde ella quiere irse Con sus padres Fumi al enterarse La mató O abusó de ella Quiero creer que fue lo primero Para estar al fin Con ella para siempre Así que sí Chi era la que estaba En la caja Fin La cosa es que no me diga claro O sea Para mí que sí Para mí que puede ser eso Puede ser eso El hermano Puede ser el hermano Que Así todo re Todo re incestuoso El asunto Pero que al final Para mí que mató a los padres Porque está Chi ahí Y cuando Chi descubre lo que pasa O sea Encuentra la caja Y todo eso Chi es la que muere O sea La mata el hermano Aunque Porque al final Al final Al final Chi responde O sea Chi dice Oye han venido acá Si no sé qué No sé cuánto Si hubiese marcado En plan un Hermano así Decirlo O algo así Creo que hubiese Cerrado esta teoría No estoy del todo seguro La verdad Voy a dejar lo que ustedes decidan Y ustedes piensen No sé Para mí es eso Puede ser tranquilamente el hermano O un novio de la chica O algo así Yo diría que no Yo diría que el hermano Porque es muy 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 joven La chica Bueno Tampoco es eso He visto chica Y siete Y saliendo con alguien De 34 Ojo al dato Así que bueno Voy a dejarlo por acá Nada más que es Chi Juego para pensar un poco Tiene pinta de ser tétrico En el fondo Tiene pinta de ser oscura La historia en el fondo Pero capaz no caigo un poco En el tema O soy, no sé Inocente En algún lado En algún puntito inocente Nada que decir Se cuidan Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!